Tardio, montó la baraca y vía, cambio zona y minerario, y mi edifico en la acoglía. Mi felicidad no vuelva a ir, voy a alargar mi rosa y fría. Yo vendo desiderio y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Tardio, montó la baraca y esperanza en confesiones traídas. Mi vendo la grinta que no hay, en cambio del tuyo infierno, y do due ali, ¡vai! Mi vendo una altra identidad, y do quello que el mundo distrajo la vida. La piovinendo es yo a buen precio, ¡seguimi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!